Bueno, Darío Lopilato, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por estar. Ya creo que es la cuarta vez que ves la función, ¿no? No, la vi una vez sola. Hoy vine solamente para hacerte notas vos, además. ¿En serio? Uy, qué placer. Gracias, muy amable. No, contento. Recién acabamos de terminar la función y contento de lo que pasa, lo que sucede con la gente, la gente de Mar del Plata, la gente de todas partes, es increíble. Lo que sucede desde el aplauso, de las risas, día a día te va sorprendiendo el público, se ríen en momentos que por ahí uno no lo tiene calculado y como que la obra la estamos probando todo el tiempo, estamos tratando de poner y sacar como chistes y no sabés cuál sacar porque en verdad entran todos y... Estás en un papel protagónico con Nito, ¿cómo es trabajar con él? Divino, no, divino. Un compañero de fierro, bárbaro. Me siento muy cuidado arriba del escenario, la verdad. Lo que pasa con Nito que de pronto a mí me pasa... nos conectamos. Nos conectamos con los ojos y está bárbaro lo que pasa, es un laburo. Con Nito, con todo el elenco, con Adriana Salgueiro, con Andrea, Esteves, con Hernán Cabanas. Pasa esto que jugamos arriba del escenario y contamos una historia, una obra que ya tiene... Se hizo hace 40 años acá, imaginate. La adaptó Germán Crao, la dirigió él y es como que... Además de ser actores, compañeros, arriba, creo que somos como amigos. Contamos esto todos los días y es divertidísimo. Te va sorprendiendo día a día, la verdad. ¿Es tu primera temporada en Mar del Plata o ya habías hecho? Segunda. Ah, la segunda. Segunda también de la mano de Aldo Funes, pero esta vez está Aldo Funes y el señor Vitulio. Está acá el señor Mar del Vitulio. Ahí está, sí, mirá que lindo. Es lindo, ¿eh? Es lindo. Buena gente. No, un grosso, un grosso laborativo ese, es bárbaro. ¿Televisión pensás volver? ¿Tenés algún proyecto, alguna propuesta? Hay una peli para cuando termine el teatro, por lo pronto. Estamos ahora definiendo el temita. Ha ido otra mitad de año y va bien proyectando vueltas, pero lo que pasa es que se retrasó por el tema de ir y venir a Buenos Aires, está medio complicado. ¿Por el momento entonces, teatro, usted puede ser un asesino? Buscando al asesino, viendo quién es el asesino. ¿Qué te digo algo? ¿Se van a olvidar todos los modos el sábado que viene? Vamos a estar solos. ¿Qué tienes? ¿Estás chido con la bocina? ¿Quién tiene que ir a ver los partidos de arriba y boca? Bueno, ¿algún amor o algo? No, estoy solo, estoy solo. Bueno, si conoces a alguien, presentala. Y bueno, yo estoy sola, qué sé yo. Cortame la cámara. No, 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 no Gracias por ver el video.